BOMBO CLOT Sigues pensando que Solo porque él ya no te mira no eres suficiente Cada día más chimba te ves Y yo queriendo lo que él ya no ve Ya no te dedico un fin de yo lo capto En la cama ya no te rindes un novato Si la luna él no te baja Pues yo te bajo Lo que para él está mal Es lo que te hace ver más bonita Creo que ya estamos claros Que yo tengo lo que tú necesitas Lo que para él está mal Es lo que te hace ver más chinguita Creo que ya estamos claros Que yo tengo lo que tú necesitas Mami yo te llego donde tú quieras Ya tú sabes que es la que hay Pero avísame si no estás con él Manda la uvia al cel que yo te estaré esperando No nos dejes mover No te quites la night para cuando te dé Ese booty está nice Primero de mi top ten Lo que él te ha comprado yo te lo quité El amor que él tenía yo te lo maté No te quites la night para cuando te dé Ese booty está nice Primero de mi top ten Lo que él te ha comprado yo te lo quité El amor que él tenía yo te lo maté Lo que para él está mal Es lo que te hace ver más bonita Creo que ya estamos claros Que yo tengo lo que tú necesitas Lo que para él está mal Es lo que te hace ver más chinguita Creo que ya estamos claros Es que yo tengo lo que tú necesitas Yeah, yeah Todo lo que él no te dice Yo te lo voy a decir Bebé que Dios te guarde Pero para mí Rezándole ese culo todos los días Flaca te quiero cerca Y él no te dedica un fin de Yo lo capto En la cama ya no te rindes un novato Si la luna él no te baja Pues yo te bajo Es que tú no vas a quedar Lo que para él está mal Es lo que te hace ver más bonita Creo que ya estamos claros Que yo tengo lo que tú necesitas